La estaba perdiendo con Chávez. Arranca Chávez, Mauche delante de él. Sí, está Nietzsche esperando. Chávez, Román solo. Aquí está Román, va Román. Tres para hacer el gol. Román, es de Mauche, sí. ¡Gol! 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 38 minutos de este segundo tiempo. Pablito, Mauche. Boca, más líder que nunca. Boca, tres. Godoy Cruz Antonio Tomba, cero. Un partido que ya hace rato no tiene equivalencias. Que se jugó al ritmo que quiso Boca. El resultado nunca estuvo en riesgo. Cuatro contra cuatro. La pelota va de derecha a izquierda hasta que llega a los pies de Riquelme. Que, otra vez, vuelve a disfrutar de un pase-gol. Lo merecía Mauche. Había hecho un partido a la altura como para ganarse este festejo.